Desde hace tiempo se sabía que Francisco debía someterse a una operación de cataratas. Él mismo lo comentó en 2018 a los reclusos de esta prisión romana. Les explicó que con la edad llegan las cataratas y es necesario operarlas, y anunció que la intervención sería en 2019. La operación, hecha con láser, se habría producido hace algunos meses sin mayores complicaciones. Tan solo le habría supuesto despejar por unas horas su agenda y después cuidarse un poco más los ojos, administrando en ellos un colirio. El Papa está bien, y así se lo dijo hace apenas dos semanas a Limán de Alazar. Por respeto a su privacidad y dado que se trataba de una intervención menor, no se hizo pública la operación que, como el mismo Francisco indica, se desarrolló sin ningún problema. ¡Gracias!